Buen día alumnos y bienvenidos a la parte 6 de la práctica 1 del taller de LibreOffice Writer procesador de textos. Para esta práctica utilizaremos el archivo esquema de numeración.odt que modificamos en la práctica número 5. Bien, una vez que hemos referenciado a todos nuestros subtítulos con los estilos de encabezado, insertar un índice es bastante sencillo puesto que la computadora lo que hace es tomar cada uno de los encabezados referenciados jerárquicamente y hacer una inserción de índices tal y cual lo vamos a ver a continuación. Para insertar el índice voy a dar unos saltos de línea antes del título de capítulo 1 para que se pueda verificar dónde y cómo se inserta el índice. Fíjense que una vez que presiono la tecla enter el procesador de textos automáticamente le asigna el número 2 al capítulo 1. Si nosotros subimos hacia la línea número 1 que está en blanco y presionamos el botón de borrar o suprimir se van a dar cuenta que la numeración se ha recalculado nuevamente. Para insertar un índice de contenido el cual ha sido referenciado a través de los estilos de encabezado lo único que debemos hacer es ir al menú de insertar, seleccionamos la opción índices y tablas, luego la opción índice y luego nos vamos a dar cuenta que se abrió la ventana de índices o tablas que al igual que muchas otras ventanas tiene varias pestañas que me permiten modificar las características del índice. En esta ocasión vamos a trabajar únicamente con la primera pestaña la de índice o tabla. La primera característica que se encuentro debajo de la categoría de tipo y título corresponde al título del índice. Para que vean cómo se modifica voy a eliminar la etiqueta que viene por defecto de índice sumario y voy a poner índice de contenido. Fíjense en que en la previsualización que tenemos en la parte izquierda de la ventana el título de sumario se ha cambiado por índice de contenido. En el tipo voy a seleccionar sumario, más adelante verificaremos otras opciones de índice como los índices de figuras, los de tablas y los definidos por el usuario. En esta ocasión vamos a mantener sumario como el tipo de índice a generar. Una opción bastante importante es mantener al índice protegido contra cambios manuales. Esto se debe a que el índice es un objeto calculado dentro de un documento de texto y lo que queremos prevenir es que alguien que no seamos nosotros o por un error involuntario modifiquemos el tipo de índice o cambiemos su comportamiento. En la siguiente categoría vamos a dejar todo como se encuentra por defecto, es decir, que el índice se evalúe para todo el documento y que se evalúe hasta el nivel 10. Recuerden que nuestros estilos de encabezamiento tienen una jerarquía que está evaluada desde el número 1 hasta el número 10. En la sección de crear a partir de vamos a dejar tal como se viene o viene seleccionado por defecto y luego vamos a dar clic en el botón aceptar. Fíjense entonces que así se ha generado de una forma muy sencilla el índice de contenido y que este índice está protegido contra cambios manuales, es decir, si yo intento ir con el cursor y modificar algo voy a obtener un mensaje de error que me dice que este es un contenido únicamente de lectura y solamente se puede modificar una vez que yo actualice el objeto más no cuando escriba o sobre o intente sobre escribir sobre el índice. Vamos a ver si es que el índice es interactivo. Fíjense entonces que nuestro índice de contenido se encuentra insertado en el documento. Lo que quiero hacer ahora es realizar un cambio en el capítulo 1 para verificar que nuestro objeto calculado de tipo índice interactúe con los encabezados que referenciamos en el documento. Voy a presionar varias veces el botón entero salto de página hasta que el capítulo 1 o el texto que está a partir del capítulo 1 se sitúe en la segunda página del documento. Lo que quiero demostrar con esta acción es cómo el objeto de tipo índice interactúa con el resto del texto. Si ustedes se percatan, el índice no se ha modificado de forma automática, es decir, el capítulo 1 encabezado que antes estaba en la primera página y que ahora está situado en la segunda, no se ha visto modificado en el índice. Para actualizar un índice basta con situarse encima de la parte gris que representa un objeto calculado, presionar el botón derecho del mouse y seleccionar la opción actualizar índice o tabla. Esta acción lo que lo que le permite al objeto del tipo índice es referenciar nuevamente a los encabezados y su posición en el documento. Es entonces una recomendación que siempre se actualicen los índices antes de imprimir. Utilizaremos este archivo de esquemas de numeración para las siguientes prácticas que vienen más adelante. Por favor guarden los cambios y con esto terminamos la parte 6 de la práctica 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!